Tal como me pidió el señor Quintero, aquí le traigo una fotografía de mi tío con el cuadro al fondo. ¿Es este de aquí? Sí, sí. Apenas se distingue. Bueno, por eso he hecho una ampliación. Es una fotografía muy gastada. No lo ha de ser. Y dice usted que este lienzo es el que tiene actualmente en su poder la familia de los Aguirre. El cuadro es robado, sí. Sí, parece un contrasentido pelear por algo que pertenece a la familia Dávila de Mendoza y no a esa chusma advenediza. Supongo que el señor Quintero le habrá advertido de que si el cuadro se compró legítimamente tendrá serias dificultades para recuperarlo. Bueno, no me venga con legislaciones. Posiblemente el señor Quintero no le ha informado bien, pero en ese cuadro aparece la figura de mi tío Nicolás, que en paz descanse. Le acompaño en el sentimiento. Ya, murió hace más de 20 años y apenas guardo recuerdos de él. Solo esa bruja de Mercedes Aguirre tiene lo desfachaté de colgar en su casa un retrato que me pertenece. Hombre, tanto como un retrato. Me refiero que en el cuadro se ve un paisaje con una figura al fondo. Usted me dice que es su tío Nicolás, pero entienda que eso es algo difícil de probar. ¿Perdone? Me refiero a que es difícil de probar su propiedad. En el cuadro de las meninas, por ejemplo, está retratada la familia de Felipe IV. Y que yo sepa, ninguna hostia ha ido a reclamarlo al Museo del Prado. ¿Se está burlando de mí? No, 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 por supuesto que no. Solo trato de advertirle que esta fotografía es solo un indicio, no una prueba. Quizás su familia lo pudo donar o regalar. En mi familia jamás se ha regalado nada. No, por supuesto que no, pero no se altere, doña Ana Marías. Yo solo trato de recoger la mayor información posible. Pues no gastes sus esfuerzos preguntando insolencias. Si quiere una información fiel, le diré que ese cuadro lo prestó mi madre a una exposición en París. ¿Y tiene algún registro de esa cesión? Aquí va a estar yo si tuviera ese registro. Pobre madre. ¿A quién se le ocurre cederlo en una época tan incierta, con los alemanes entrando y saliendo de media Europa? Sí, eran tiempos muy convulsos. Así es. Y conste que no tengo nada en contra de los alemanes. Y bueno, mucho menos ahora, que mi hijo trabaja para ellos. Pero ese mamarracho de Hitler. En este bufete también llevamos los asuntos de la familia Novoa. Actualmente en negociaciones con Hausmann, empresa que su hijo representa. Y prometido de Marta Novoa, como también supongo que está al corriente. Sí. Yo, como comprenderá, me he informado sobre este despacho a la hora de contratar sus servicios. Lo entiendo perfectamente. Y de ti también. Y de la defensa que hiciste del hijo mayor de los Novoa. Un gran éxito que te ha abierto las puertas de este bufete, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Quintero me dio una gran oportunidad. Seguramente porque lo vales. Porque no debió de ser nada fácil sacar a Jaime de la cárcel. Mi hijo nunca me ha querido contar los pormenores del encarcelamiento. ¿Podrías tú aclararme alguno? Ay, perdón por el retraso. No se preocupe. La señorita Salgado es una compañía de lo más grata. Lo celebro. Sí, doña Ana María me ha enseñado una foto familiar donde aparece el retrato de su tío. ¿Quiere verla? No será necesario. Acabo de estar con un experto en litigios de este tipo. Y ante las pruebas que tenemos, los dos hemos llegado a la misma conclusión. Sí. ¡Gracias!